En los últimos días el accionar policial se ha vuelto más efectivo para garantizar la seguridad de la población. Prueba de ello es que se hizo efectiva la captura de al menos 10 sujetos acusados de diferentes delitos. Vivo de parte del Departamento de Investigaciones de aquí de Santa Ana y se logró la captura de 10 personas. Dentro de estos tenemos tres por homicidio, siendo ellos Jorge Ernesto García Granados, Mauricio Marroquín y Cristian Daniel Núñez Corado. Ellos tienen antecedentes también por delito de robo grabado el año pasado, especialmente el 2 de noviembre del año pasado. Por otra parte, Juan Carlos Vázquez Umaña de 30 años y José Alfonso Vázquez Umaña de 22 años rendirán cuentas a la justicia por las lesiones de arma de fuego que ocasionaron a su víctima. Se logró la captura de dos personas también por el delito de homicidio tentado que se dio en la jurisdicción de Metapán, siendo ellos Juan Carlos Vázquez Umaña y José Alfonso Vázquez Umaña. El hecho ocurrió el día 9 de septiembre de 2013, lesionaron a una persona en ese lugar. Mientras que en Ayutica del Cantón Ayuta fueron cinco los capturados por ser presuntos asaltantes. Siendo ellos Eliseo Antonio Celedón Hernández, Jonathan Alexander Tobar Martínez, Agner Adiel Tobar Portillo, Melvin Leonardo Celedón Hernández y José Gustavo Celedón Hernández. Al menos 10 hombres fueron capturados por la PNC y se espera que sean procesados por los diferentes delitos que se les acusan. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.